¡Suscríbete al canal! 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 ya se cansaron, nena. Que levanten la mano los que ya se cansaron. La vida prestada, vamos a convencerle con uno de los caballeros que esta que me lo dio que esta pidiendo a los hombres rancheritos. Hay pal dos, hay pal dos. Para mi compadre, el que estaba como yo por aquí, se rica, no yo compadre, va, le voy a pensar. Después de esa, después de esa le aventamos, compadre, porque no lo traemos por aquí muy bien, muy bien, así que, continuamos con música rápidamente. Para que se rica, no yo compadre, así que, continuamos con música rápidamente. Para que se rica, no yo compadre, así que, continuamos, llené. Arriba, pinchándalo, compadre, que suene. Y que suene los de las fines, zapatillen el... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 No voy a llevarme nada, no me supongo que tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si ando divos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos lleva el final. Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, hasta la traigo prestada, y el día que me la quité, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, no me supongo que tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si ando divos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final. Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Así que ya saben que le está cayendo el peinero desde ahorita, así que, no se preocupen, tiene exactamente 3 horas con 45 minutos para salvarse, para ir a la salvación. Así que ya saben, compadre, continuamos, que vamos, chica. Se va a matar a la gente de borracha, que anda por aquí, piseando tranquilamente. Ahora le ha puesto, pero vamos a comenzar esta canción, de Rurlas. Hay como que le falta el monitor, esto por acá se va a mantenerlo, déjame hacerlo. Vamos, chica. Y 24 horas, esto por acá se va a mantenerlo, déjame hacerlo. Cuantito suerte, cuando le gusta el dinero, porque he perdido el cariño de mi vida. No lo puedo remediar Nunca tomé tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No me va, la pobreza es punta mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Y amarte, perdón, eres mal, tengo la suerte Voy a despedir, aunque me tienes ganas de ser No es toda duda, eso mucho el verde brota Voy a despedir, no lo puedo remediar No es toda duda, eso mucho el verde brota No es toda duda, eso mucho el verde brota No es toda duda, eso mucho el verde brota No es toda duda, eso mucho el verde brota No es toda duda, eso mucho el verde brota Voy a despedir, aunque me despediré la muerte Es orgullo, es orgullo, es orgullo, fue mi destino, no lo pongo en el día Así que saludos para todos y para toda la gente que anda por aquí bailando y gozando Échale mi bachito A la vez a la gente que quiere hacer alguna petición, venga con mucho gusto lo vamos a conocer Mándenos un papelito hombre, se le da vergüenza Échale pues compadre, le mandamos esto con mucho cariño para el caballero ¡Pérez! ¡Pérez! ¿Losianos장as, campagas para la gente? Elito de 112 le doy se soñen muy bien Me estuvo mi bachito oz, se re Dennis, un vino hermano también Fue un bebé increíble a mí, como a la estrella en la tarde Murió la maria en un perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas de esas carreras del cerró Perdieron mi vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron mi vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron mi vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron mi vida y caballos y perdieron su dinero Y caballos y perdieron su dinero Gracias por Dios, no digo más. 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 Para toda la gente bonita para allá en China, no, que andan por aquí pidiendo roles y canciones con uno para todos, sea para toda la raza que se han acompañado por aquí en CRK, ¿no, che? ¿Vas a tratar una canción, verdad? ¡Sí! ¿De qué es la ley? ¿De qué es la ley? ¿De qué es la ley? ¡Ahora siguiente!